Lunes, lunes de confinamiento, pero lo mejor es Sky Speed Run. Ya arrancamos la información con Sony que vivía una terrible semana, ya que surgió información la cual indica que el PlayStation 5 está en serios problemas. Un informante anónimo reportó que Sony está muy preocupado con el progreso de PlayStation 5, en especial después de que Microsoft anunció y mostró su consola al mundo. Se dice que Sony se durmió en sus laureles y que subestimó a su competidor. Por este motivo trabajan día y noche para emparejar las especificaciones técnicas con el Series X, las cuales parecen que no van por buen camino porque la consola se está calentando muchísimo. Además, muchos han hablado de que los desarrolladores de Sony van a aprovechar al máximo las funciones de la nueva consola, pero el reporte dice que los estudios ni siquiera saben qué es lo que aportará el PlayStation 5, y esto es porque ni Sony tiene idea de cuál es su potencia. En fin, quédate con nosotros en el siguiente episodio de esta telenovela gamer. Y a propósito, el rumor anterior validó un poco la noticia del supuesto precio del PlayStation 5. De acuerdo con la información, una tienda canadiense está aceptando preórdenes de la consola y el costo empieza en más o menos 3.99 dólares, o como 70 mil pesos mexicanos, y las cosas siguen como están. Pero aquí no terminaron las malas noticias, ya que debido al maldito C-Virus se anunció que The Last of Us 2 fue retrasado indefinidamente, junto con este juego VR de Iron Man del que ya nadie se acordaba. De acuerdo con Sony Interactive Entertainment, la decisión se toma por cuestiones de logística que impedirán a Sony Prover de una experiencia de lanzamiento de ensueño para todos los jugadores. Malas noticias para todo el mundo y en general para Sony PlayStation que no vieron ni de dónde le llegaron los guamazos. Y para romper los corazones de los jugadores de Switch, Phil Spencer tomó el micrófono y lo soltó cuando dijo que no todos los juegos de Xbox llegarán a Nintendo, y que de hecho no le gusta que los fans tengan ideas locas con cada juego de Xbox. Lo que dijo es que mientras tiene mucho respeto por Nintendo, el objetivo de Xbox es ofrecer una excelente experiencia de marca en Xbox y Windows 10. Así que ya por favor deja de pedir que todos los juegos salgan en Switch y se vean horribles. Y otro que se va a ver horrible, pero por espeluznante, es la siguiente entrega de Resident Evil, en específico la octava entrega principal, que también sería como la número 25 en la historia de la franquicia sin contar los relanzamientos. De acuerdo con la información, se dice que el siguiente juego comenzó su desarrollo en 2016 y que es por mucho la más grande desviación que la serie ha tenido. A ver, ¿están diciendo que Resident Evil nunca se ha desviado? Pensábamos que será la onda de Resident Evil. De hecho hasta pensábamos que desviarse era la idea original de Resident Evil. Se dice que el juego será mostrado pronto, regresará el formato de primera persona y que el protagonista Resident Evil va a regresar. Y como dato final, este Resident Evil hará enojar a los fanáticos, a diferencia del remake del 3 que solo los hizo llorar. Y para ejemplificar la clase de lloriqueos que Resident Evil 3 está ocasionando, hace poco nos enteramos que algunos usuarios están inconformes con el atuendo clásico de Jill que contiene la preventa del juego. Y de hecho, esta vez les damos la razón, ya que por cuestiones de corrección política o algo por el estilo, el atuendo clásico de Jill fue modificado un poco, ya que en vez de tener una mini falda, el nuevo modelo ahora tiene una especie de falda short, como le dicen en inglés. La verdad, no sumamos a los lloriqueos que pedían a la Jill con su atuendo en verdad original. Pongan F en el chat. Por otro lado, un nuevo juego dominó Twitch y se trata de la nueva entrega de Riot Games, en primera persona CSGOVERWATCH. Hace poco los afortunados que tuvieron acceso a un evento privado del juego pudieron compartir sus jugadas e impresiones del juego en Twitch, lo que ocasionó que casi un millón de espectadores simultáneos sintonizaran las transmisiones. Y no fue por interés honesto por el juego, más bien fue porque al ser espectador de estos streams te podías ganar una invitación a la beta privada del juego. En fin, CSGOVERWATCH la está rompiendo por todos lados y aún ni debuta el juego. Es más, mañana inicia la beta cerrada y ni invitación tenemos. Y ahora nos vamos a los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión. Los BAFTA por sus siglas en inglés, ya que hace poco se revelaron los juegos que ganaron la condecorada presea británica. Lo interesante de esta emisión especial es que ni Control ni Death Stranding se lanzaron entre palmas. Más bien los honores se los llevaron juegos como Outer Wilds con el juego del año, el juego del ganso como mejor juego familiar, Disco Elysium como mejor debut y narrativa, entre muchos otros premios que ganaron los indies. Y con esto nos enteramos de los excelentes gustos que tienen los británicos. Ya hay fuertes rumores en la cancha de Nintendo, ya que para conmemorar el 35 aniversario de Mario, se dice que Nintendo prepara un paquete que sería una especie de secuela en Super Mario All-Stars, es decir, se trataría del paquete que incluiría Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2, de forma similar al compilado que debutó en Super Nintendo hace muchos años. Y ahí lo tienes, Nintendo nos trae más Marios, ahora refritos remasterizados y relanzados y reempacados. ¡Listo! Ahora eres experto en Super Mario, Super Mario, Super Mario, llorar por Resident Evil 3 y celebrar los problemas de PlayStation. ¡SPEEDROAD!